Música ¿Cómo estás, Kyle? Gracias, amigo Lo que me imagino es que vamos a ir cantando porque este no es un problema que esté de moda, está de urgencia está todo un crew de artistas para apoyar este movimiento por favor y no estamos pidiendo nada a cambio más que su apoyo que se haga una realidad y salvemos a ese Caribe Caribe solo hay uno Caribe solo hay uno Vamos arriba todos volvamos a ser libres que cuando estamos juntos la tierra se revive Hay una ola grande que se despierta pero se siente enferma porque de ella nadie cuidó Quiere contarte todas, todas sus penas pero ya no tiene fuerza esta indefensa le han apagado la voz Quieren que de una vez por todas te des cuenta que se está muriendo todo su planeta ese es el momento tienes que entregarle amor Caribe solo hay uno hoy todos somos uno no dejes que se muera en tus manos ayúdame a salvarlo dejemos este mundo mejor de lo que hoy lo encontramos ¡Oh! 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 Quiero que tus hijos jueguen sobre la arena Naden junto a las estrellas y canten como las olas del mar Tienes el poder de hacer la diferencia No seamos el problema Esto no es cuento Nos necesita en verdad Que de una vez por todas te des cuenta Que se está muriendo todo su planeta Ese es el momento Tienes que entregarle amor Caribe solo hay uno Hoy todos somos uno No dejes que se muera en tus manos Ayúdame a salvarlo Dejemos este mundo Mejor de lo que hoy lo encontramos Yo, no dejes que se muera, sé consciente Piensa que ahí vive toda tu gente Siempre ten presente, muy presente Que mientras tú lo cuides mañana no estará ausente Ven, bailemos todos juntos con las olas del mar Pegadito, mojadito, pa' delante y pa' atrás Con la mano en la cintura, pa' aquí, pa' allá Y se arma el lulaulo en una rueda de paz ¿Y quién se suma a la fiesta? ¿Quién? Para salvar a la tierra Yo, yo ¿Y quién se suma a la fiesta? ¿Quién? Para salvar este planeta necesitan tu voz ¿Y quién se suma a la fiesta? ¿Quién? ¿Quién? Para salvar a la tierra? Yo, yo ¿Y quién se suma a la fiesta? Yo, yo Para salvar este planeta necesitan tu voz Caribe solo hay uno Hoy todos somos uno No dejes que se muera en tus manos Es un mensaje de Ayúdame a salvarlo Dejemos este mundo Mejor de lo que hoy lo encontramos La ciudad crece devastando la selva a su alrededor Cientos de hectáreas cada año son deforestadas El sargazo duplica su tamaño cada 18 días Y se alimenta de la materia orgánica que derramamos al mar Todos somos responsables y parte de la sumisión El sargazo es una reacción de la naturaleza ante la contaminación del agua en las costas de América Y el Caribe Por eso al fin te estamos invitando A unirnos, a darnos la mano Y salvarnos juntos al planeta Queremos que te unas, tú nos interesas Salvan las playas del suelo que pisamos Saca por fin de aquí todo el sargazo Recuerda Caribe solo hay uno Ayúdame a salvarlo Tenemos que salvarlo Debemos que salvarlo Es nuestra responsabilidad Resquietarlo Caribe solo hay uno Salvanlo Caribe Y que nos vamos cantando Si hundieron las personas para hacer historia Para que luego no digan que les falla la memoria Para que ayudar se ponga de moda Aquí está la sonora Caribe solo hay uno Hoy todos somos uno No dejes que se mueran tus manos Ayúdame a salvarlo Dejemos este mundo Mejor de lo que hoy lo encontramos De Cuba pa' Colombia Colombia pa' Argentina Argentina pa' Bolivia Hasta ahí está Turquía Nos vamos cantando Nos vamos cantando Porque el Caribe ya se está limpiando México, Brasil, Perú y mi Venezuela Panamá, Costa Rica, Chile, Puerto Rico Nos vamos cantando Nos vamos cantando Caribe solo hay uno Caribe solo hay uno Hay con las zonas del mar Somos uno Adelante y va atrás Caribe solo hay uno Por el Caribe cantando Caribe solo hay uno Te amo México Gracias mi gente Que lo necesite el planeta Caribe solo hay uno Ayúdame a salvarlo Nos dejemos este mundo Mejor de lo que hoy lo encontramos Caribe solo hay uno Hoy todos somos uno No dejes que se mueren tus manos Ayúdame a salvarlo Ayúdame a salvarlo Dejemos este mundo Mejor de lo que hoy lo encontramos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tranquilo papá Karenca Te quieren Toda la vida Tranquilo papá Vamos a salvar este mundo Ayúdame a salvarlo Para que viva el Caribe ¡Viva el Caribe! ¡Eh!